Hice esta torre gigante totalmente en mi survival y pues en este video vamos a ver el proceso de como la hice, que nomas utilice, yo que se Pero los materiales fue una locura conseguir, creo que en los materiales, no entre los materiales y construir esto se me fue la vida entera Días haciendo esto, días totalmente, pero quedo ya super bien y dirás, no a ver para que es toda esta torre Pues es para poner el huevo del dragón, no se si ponerlo arriba o en la parte de abajo Pero con este video vamos a ir viendo como quedo, me falta todavía mucha decoración, muchas cosas, pero espero, espero que esto sea de su agrado Y vamos ahí Hola, hola, hola gente, el día de hoy tenemos un video, que te juro este video va a ser de los más épicos que he hecho Primero que todo decirles, hola gente, estoy de regreso con los videos un poquito largos, creo que va a ser un poco largo, más o menos como de aquí a tu boca, no lo sé Y vamos a hacer una torre, bueno no sé cómo decirlo, es una torre, es una construcción muy alta, no sé cómo decírtelo Pero es una construcción brutal, 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 brutal lo que vamos a hacer el día de hoy Y tengo estos shulkers, que están de esta forma, porque vamos a necesitar muchísimas cosas de aquí Entonces mira, necesito mucho cuarzo, ya hice como el área que vamos a utilizar Ahí están mis cuarries, he quitado todo esto para poder hacer esta construcción, bueno pero es para arriba, ok, es para arriba Aquí no me molesta la granja de madera, aquí no me molesta Entonces voy a irla construyendo, voy a hacer como una cinemática para que ustedes puedan ver cómo hacemos todo esto Porque te juro, esto para arriba, para muy arriba, para muy, muy, muy arriba Y ya tengo todos los materiales necesarios, pero esto va a ser muy jodido Y diría así, no a ver cómo conseguiste estos materiales Me la pasé, te juro, con los benditos aldeanos de, en el nether, bueno en el nether, ahí donde lo tengo Ustedes saben que puedo conseguir materiales infinitos, pero te juro que necesito estar ahí muy concentrading Y viendo ahí que no se daña, sabes, y entonces pasé haciendo esto y te juro Cuatro mil, creo que cuatro mil o cinco mil bloques de cuarzo Además de los mil o dos mil bloques de las losas de cuarzo Y además de los mil bloques de estos, creo que es del cincelado, yo que sé Imagínate todo el tiempo que tuve que pasar tradeando todo eso Y además que las quarries me quiten todo esto, porque les utilicé las dos, estuve en el medio Y les utilicé las dos y me quitaron todo esto Obviamente solo alcancé a poner esto de piedra, no voy a poner todo porque no soy un demente En un futuro lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, tranquilos Pero ahora mi gente, vamos a ir con la cinemática, creo que les voy a ir hablando un poco Mientras va haciéndose la cinemática Y vamos a ver cómo queda todo esto, porque es una construcción, te juro, brutal Es grandísima, pero quiero traerles todo esto aquí en el videito Porque es una construcción muy buena y quiero que lo vean Pues aquí estamos gente, como pueden ver primero hice como un esqueleto en la parte de abajo Para poder realizar, obviamente ahí están mis shulkers con un modelo de imagen un poco raro Pero bueno, como pueden observar ahí para edificar esta construcción Fui haciéndolo poco a poco, sabes, al principio fue un poco complicado Pero después ya le vas cogiendo como el tino, como el golpe en sí Y ahí fui haciéndola, estoy creo que en el tercer o cuarto día ya Que realicé toda esta construcción, pero ya cuando tienes un poco los materiales Ya sabes que vas bien, que no te va a hacer falta nada En la siguiente cinemática les voy a ir dando poco a poco los materiales que utilicé Porque es muchísimo cuarzo, en sí es cuarzo hasta para atragantarse Te juro, estoy harto del cuarzo, no quiero hacer el piso de esto de cuarzo Pero bueno, en la siguiente cinemática les voy a ir diciendo poco a poco Bueno gente, como pueden ver así va dando esto Este es como el primer piso, creo que tiene tres o cuatro pisos esto Imagínate, creo que esto solo es el primer piso ¿Y por qué te detuviste a hablar aquí, Snowbird? Dirás, pues porque me dan miedo esas cosas de ahí, mira Eso de ahí me da miedo Esas cosas de ahí, a ver si lo puedo acercar Eso de ahí me da miedo Entonces, no sé, como les dije aquí tengo todos los materiales Bueno, esto no necesito mucho Pero de estas cosas necesito bastante Entonces, ya se va acabando Imagínate, necesito todo esto para hacer esta bendita construcción Pero bueno, no sé dónde me quedé Bueno, ahí les dejo con la cinemática Mira, acá me quedé Pues como lo prometido es deuda Les voy a ir nombrando todo lo que utilicé Y es cuarzo, utilicé 4510 4510 exactamente Pilar de cuarzo, utilicé 1120 Escaleras de cuarzo, utilicé 1059 Cuarzo cincelado, utilicé 512 Este creo que se utiliza un poco más Sí, este creo que se utiliza un poco más 512, ponle 520 o 530, ¿vale? Porque me hizo falta Al final le puse con otros Pero ya como estaba cansado de esta cosa Le puse otras cosas Losas de cuarzo utilizamos 348 Cristal tintado de azul claro Ponle 192, ponle 200 Para lo mejor que sobre que te falte Linterna marina Para, bueno, esto Yo tengo aquí 177 Pero ponle también 200, ¿vale? Porque obviamente la parte de abajo Falta iluminar muchísimo Y van a necesitar mucha, 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 mucha más linterna marina De escaleras de mano utilicé 8, pone 8 Pero yo no utilicé Las escaleras de mano la verdad me dio igual No las utilicé y no, no, no No las veo necesarias Cubo de agua 1 Ese que pusimos que en el video próximamente lo van a ver Que pusimos un cubito de agua Muy, muy chévere En el faro que me falta poner Soy tonto El faro me falta poner y no lo puse en el video Bueno, tienes que poner en la parte de abajo Ya está El faro necesitamos uno Y ya estaría con eso, ¿sabes? Y el ítem Los ítems que vayas a poner adentro Los que a ti te gusten Los que tú quieras Poner adentro, ¿sabes? Con lo que quieras totalmente decorar Decorar Mira, esta construcción es muy bonita Mira, es muy, muy bonita Como dije en el video mismo Parece la Casa Blanca Y yo soy el presidente, obviamente Es no vir presidente Venga ya Es no vir presidente Obvio que sí Pero bueno, como puedes ver aquí Toda esta construcción Me llevó muchísimo tiempo Mira, esa Lo que estoy haciendo ahorita Ahí es complicadísimo hacer Pero bueno Yo aquí le adelanto Como no tienes ni idea Y sale aquí en el video Todo bien Entre comillas Pues así va quedando esto, mi gente Imagínate hacer todo esto Solo para poner el huevo del dragón Imagínate Pero bueno Le falta decoración Todavía quiero ponerle algunas cosas Acá afuera Pero queda bonito, ¿no? Ah, no me falta poner nada ahí Ay, mira Aquí tal vez me hace falta Estas zonas de aquí Ponerle aquí Este tipo de Pilar de cuarzo Ponerlo aquí, ¿sabes? Este también de aquí Para que quede todo como igual Como uniforme Así va quedando esto Les voy a enseñar por la parte de adentro también Mira Todo esto Obviamente van a haber mobs Porque tengo que poner muchísima más iluminación No vengas, no vengas, no vengas Concha tu madre Le viste de un golpe Le maté de un golpe Esto me va a ocupar espacio Y lo que más necesito ahorita es espacio Te juro Pero así está quedando Eh, ya quiero irme a dormir Porque te juro Me he demorado la vida Espero que esté grabando esto De el 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 recording de No me acuerdo De replay mod Espero que esté grabando Porque a veces se me daña Y a veces no graba Entonces No sé Pero mira Así va quedando Voy a ver Si es que está funcionando El de replay mod Y si no está funcionando Pues F No sé No sé si está funcionando Te juro Pero no quiero detenerlo No sé Voy a detenerlo Y voy a ver cómo está ¿Vale? Entonces Así está quedando mi gente Imagínate Creo que voy a la mitad Un poco Sí, creo que voy a la mitad Pero mira Aquí aparecen muchísimos mobs Y Te juro que tengo que poner iluminación En todo este lugar Voy a poner creo que unas lámparas O algo Como calles Yo que sé Y con lámparas Ahí no sé Tengo que iluminar todo esto De una manera brutal Y esa granja También me hace falta Mucha iluminación Que le vi a lo coro Que le vi a lo coro Que le vi a lo coro ¿A qué momento le vi a la cara? ¿A qué momento? Salto del tigre ¿Viste? ¿Cuántos corazones le bajé? Le bajé muchísimos ¿Ah? Le bajé muchísimos corazones No me dio ni una perla En serio No me dio ni una perla Dender Y Ah Gente Esto también les quería enseñar Les quería enseñar esto Ya terminado Totalmente El sistema De recolección De ítems Está totalmente terminado Lo único que me falta Lo único que me faltaría aquí Es cambiar este piso De la zona de aquí Porque lo de acá Obviamente ya no Es cambiar este piso Que les voy a permitir A ustedes que me digan De qué Está un slime por aquí De qué material lo hago Cambiar este piso Y hacer las escaleras Hasta la parte de arriba Y Les voy a indicar Mi sistema de redstone Que fue de verdad Una brutalidad Hacer todo esto Mira 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 todo lo que hice Mira Esto en todos En todos los lados Pero queda bien Ahí está el slime Ya le vi Lol What? Está volando mi personaje Mira ahí está el slime Esto está hecho en un chungue slime Imagínate Pero quedó bonito Mira Aquí puse las cosas Que Estaba utilizando el otro día Y Me sobraban La verdad Pero aquí ya tenemos Mira esto quedaría así Con todos los materiales Puestos aquí En estas cosas No está muy ordenado Lo sé Pero Está así Aquí tengo las cositas Por ejemplo aquí Los diamantes Aquí Yo que sé Hierro Estas plantas Yo que sé Mira Está todo súper ordenado Y es mi recolector de ítems Obviamente acá me hace falta Poner muchas cosas Bueno pues No vir Mucho texto Y voy a continuar en sí Con la construcción Porque eso del separador de ítems Quiero enseñarles Otro día Puntualmente ¿Vale? Como pueden ver aquí Ya estaba haciendo Creo que este es el segundo piso Y ir haciendo todo esto La verdad me costó bastante Debes saber exactamente Dónde poner cada Cada bloque Aunque puedas hacer tu propio Tu propio estilo Yo fui ahí Viendo dónde quedaba Cada bloque bonito Y todo eso Entonces Lo fui Le fui checando ¿No? Lo fui checando Y Y al final me quedó Una construcción muy chévere Muy bonita Me costó muchísimo Como les digo Hacer esto Me costó mucho Mucho Y como les digo Ahora me doy cuenta Que me hace falta El bacon Pero vamos a hacerlo Totalmente en directo Todo eso ¿Vale? Vamos a hacerlo Totalmente en directo También Hacerme acuerdo Que Esto no sé si ya lo dije Pero tengo que hacer El horno gigante También un Quiero saber Quiero saber ¿Qué puedo hacer ahí Para la entrada De los cofres Aquí me fui Me fui a dormir Obviamente Por eso se Se quitan los chunks Quiero saber ¿Qué le puedo hacer En las otras entradas? En este suelo Tal vez está muy feo Así Quiero cambiarlo Tengo que Llenar toda esa zona De bloques Tengo muchísimo por hacer Y La verdad Esta serie Va a continuar Va a continuar Quiero Continuarla totalmente Y seguir haciéndola Como lo hacía antes Porque así De verdad Me encanta Mira aquí Ya toca tapar Todo esto Que yo le acelero ¿Sabes? Y voy pa'lante Voy pa'lante Y bueno Espero que les guste Espero que les encante Esta construcción Porque Para mí es un 10 de 10 De verdad He llegado Creo que hasta el segundo piso Bueno este Ya van dos pisos Pero imagínate Un piso de este tamaño Es una locura Mira Si se puede decir un piso ¿Sabes? Pero Está quedando así Les voy a indicar Ya estamos casi Al mismo tamaño del gas Creo que va a quedar Al mismo tamaño que Que la espada en sí Pero así está quedando Loco Así está quedando No sé Está grandecísimo Creo que Nos falta hacer La cúpula De la parte de arriba Y adentro Obviamente Tenemos que cambiar El suelo Se generan Muchísimos mobs Aquí Como puedes ver Porque no hay La suficiente iluminación Pero Se cayó esa araña Y se murió Pero como puede No Está madre Me olvidé Que explota Pero como puedes ver Así está quedando esto ¿Vale? Voy a quitar esto Porque Necesito recoger Los demás materiales Que tengo ahí Y Y a continuar ¿Sabes? A continuar Voy dos días Haciendo esto Dos días Para el tercero Ya Vamos para el tercer día Casi Me ha llevado muchísimo Pero ustedes lo van a ver En cinemáticas Creo que voy a estar hablando Ahí con ustedes Mientras hago la cinemática No sé Pero así estaría Está bonito Está chévere Y todo esto Para poner solo el huevo ¿Sabes? Pero obviamente Voy a poner otras cosas No sé qué más cosas Pero voy a poner más cosas Mucha iluminación Voy a cambiar de suelo No sé qué suelo ponerle Pero Así queda muy bien Loco De verdad Queda muy bonito Necesito también llenar Todo esto de piedra Pero eso voy a hacerlo En directo ¿Vale? Voy a hacerlo en directo Ven a Twitch Ven a Twitch Que ahí vamos a estar Necesito llenar todo eso Y a ver acá Qué construimos Porque quiero hacer otras cosas Ah sí gente También Lo que vamos a hacer En directo Es Primero Llenar todos estos lugares Que quedan muy feo Esto ya lo aplané Lo aplané más o menos Para que quede Medianamente bien Me falta la zona de acá Y Vamos a recuperar este pueblo Sí vamos a recuperar este pueblo Porque está muy feo aquí Quiero hacerlo muy bonito Pero Sí pienso recuperar este pueblo Poner más aldeanos Modificar un poco las casas Yo qué sé Yo qué sé loco Pero eso lo vamos a hacer Como tenemos aldeanos de sobro Pues lo haremos Mira aquí Este bambú no puede crecer Por esto ¿Por qué? Es que esto queda feo Quiero dedicarme ya más A la decoración Entonces ahí ya tiene que romperse esto Y los bambús pueden crecer Sí sí ya se rompió Mira estas Quiero hacer una zona Solo para esto Yo qué sé Los animales Tenerlos en una granja Quiero hacer una granja A este buen hombre Llevarle a un lugar seguro No quiero que se me queme Obvio Y esta granja Bueno esta se queda aquí Las granjas se quedan ahí en sí Pero por ejemplo Arreglarles Arreglar estas zonas No sé Pero Vamos a arreglar todo esto Pero mientras tanto Hay que acabar esto de acá Mira esta parte Está chévere Será Mira Ponerlo así Haces así Haces así Así Está buenísimo Salta 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 Oye esta parte ¡No! Puse una más Creo que puse una de más Sí a veces te caes así Pero sí puse una de más Ven para acá Mira tienes que ir poniendo así ¡Pling! No vas Hasta que acabes brother Yo feliz haciendo todo esto ¿Sabes? Espero de verdad Que esté grabando El replay mod Pero ya me falta muy poco Poquísimo me hace falta Mira hasta los materiales Aquí en este En este nepe Se me acaban ya Pero te juro Solo quiero irme a dormir Estoy muy cansado Les voy a indicar Antes de irme a dormir Creo que ya se acabó todo Mira ya se acabó todo Ya se acabaron todos los materiales Entonces les voy a indicar Cómo está Antes de irme a dormir ¿Vale? Mira aquí se generan Muchos enemigos Aquí porque no hay La suficiente iluminación Aquí se generan Muchísimos creepers Loco de verdad De verdad Mira Se generan muchos Y la parte de arriba Les voy a indicar ¿Por qué se me quedó Un shulker? Soy tonto Mira el sueño Loco El sueño Te juro que No sé Mira así está La parte de arriba Bueno vamos Primero a ver esto Mira Llegamos a la parte de aquí Y me falta todavía Hacer esa zona Y acabar la cúpula En la parte de acá arriba Y al final voy a hacer Tal vez una bandera Arriba En la punta Necesito solo irme a dormir Aquí necesito poner agua Que caiga Y el agua se quedaría aquí Entonces quedaría bien Pero necesito el cubo de agua Traje el cubo de agua No No traje el cubo de agua Entonces Eso voy a hacer el día de mañana Porque voy a dormir Voy a vivir Voy a descansar Un poco Me falta poco Pero ya mismo A la mañana siguiente Y pues aquí gente Debo comunicarles Que aquí Se me dañó el replay mod Ustedes creo que me escucharon Decir a lo largo del video Que el replay mod A veces se daña Pues lo que todos teníamos Sucedía en la parte de aquí Por eso solo grabo La parte en la que estoy saltando No pude grabar la parte En la que hice Este último piso Pero es lo mismo Que en los anteriores Básicamente Así que No No hay más No hay trampa No como se dice Ese dicho Se me olvidó totalmente No hay trampa Ni cartón Así creo que se dice No sé Pero Como pueden ver Aquí ya casi finalizaba Pero quería irme a dormir Te juro aquí Creo que era por aquí Más adelante Quería solo irme a dormir Y obviamente Venfio a mi Mire Si quieres dormir Hombre duerme Hombre duerme Aquí Ya podemos observar Que vamos haciendo Lo último Lo último Lo último de esto Y en directo Vamos a poner Unas banderas Que eso también me olvidé decirlo Unas banderas En la parte de arriba Quiero poner la banderita Obviamente de Ecuador Del país del que soy yo Obviamente vamos a poner aquí Unas banderitas Y todo va a quedar Muy 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 chévere Muy bonito Y vamos a decorar Totalmente esto En directo En Twitch Así que estás Totalmente invitado Te recibimos ahí Con un abrazo Y con un Pokecorazón Tú solo ven Y vas a ver Cómo te recibimos ahí Pues mi gente Estamos ya poniendo Los últimos Los últimos bloques De esta zona Voy a hacerlo así Así Ya no tengo Este material En serio Justo me quedo Sin este material De verdad No jodas Y lo demás Me sobra ¿Sabes? Pero bueno Ya lo voy a hacer Con otro material Porque ya Ya que sabes Ya Ya queda así Y esto sería Así Ya está Esto después Lo llenamos todo Con esto Y justo en el centro Vamos a poner Un cristal Un cristal Que creo que lo hice Con las justas Por ejemplo Aquí Vamos a quitar esto Y vamos a poner Este cristal Dirás ¿Por qué un cristal Justo aquí en el medio? Porque en el fondo Vamos a poner Un Bacon Exactamente En el fondo De esta torre Gigantesca Vamos a poner Un bacon Y pues así quedaría Gente Quiero dejarlo hasta aquí La verdad Quiero dejarlo hasta aquí Les voy a indicar así Viajando un poco Cómo queda Esta locura De 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 torre Mira así quedaría Parece la casa blanca Lo que puedo hacer Tal vez a los lados Algo Y parecía Parecería la casa blanca Está más grande Que mi casa Pero mi casa Es a lo ancho Grande Es a lo ancho En cambio Eso es a lo alto No sé cómo voy a llenar Toda esta barbaridad Loco No sé qué poner No sé ¿Dónde queda mejor El huevo del dragón? ¿Aquí? ¿O abajo? Sí aquí va a poner Un cubo de agua Loco me olvidé Vamos a ver si queda bien Ese cubo de agua Y si no F Si no Físima Y así quedaría Les dije que iba a ser muy grande Y está muy grande esto De verdad loco A ver cómo pongo esto Vamos a utilizar los demás bloques Entonces vamos a subir por aquí Esto mucho cuidado Porque se rompe muy fácil Pero ponemos el agua aquí Mira Se queda ahí ¿Ves? Se queda ahí Y mira Qué bonito Loco Imagínate arriba de eso Imagínate arriba de eso Un El huevo del dragón Imagínate nomás Mira aquí queda un Queda un bloque Y Tal vez aquí el huevo del dragón Pero ahí taparía el bacon O no sé ¿Sabes? No sé Pero queda bien Aquí en la zona de acá arriba Me encanta esta zona Está muy bonita Y acá en los otros pisos Todavía no sé qué hacer Pero no sé qué hacer aquí Ustedes díganme Ya ¿Qué hago aquí? ¿Qué les parece Que quedaría bien ahí? Y Pues Mi gente Aquí Con esta Tremenda Torre Muchísimas 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 gracias Por todo el apoyo O sea El apoyo Que está teniendo el canal Muchísimas gracias Y Mi gente Suscríbete Dale a like Deja un comentario Y Nos vemos Mañana Mañana Con más Chao Chao Y dirás Y las Y las banderas Pues eso Lo voy a hacer en directo En Twitch Lo voy a hacer en directo Así que Todo el arreglo Y todo esto Lo voy a hacer Totalmente en directo Con mi gentita Ahí en Twitch Y si quieres venir Pues Eres totalmente Bienvenido Bienvenido Así que Ahora sí Chao 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 Gracias por ver el video.